Continuamos con buenas noticias y es que All Navy ingresa al mercado ecuatoriano. Así como lo escuchan, este sábado 15 de octubre en el centro comercial Mall del Sol se apertura la primera tienda en Guayaquil. Y es que Ecuador presenta un mercado importante para su marca o para la marca sumándose a la expansión de los lanzamientos que tuvieron lugar en Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y la más reciente apertura en República Dominicana. Para conocer su colección pueden visitar la página oficial de la marca en Facebook que es arroba All Navy Ecuador.